desde la Asociación Española. Les recuerdo que durante el mes de diciembre, que es el mes del multifocal en la óptica Estela Hinchuk, con la compra de un par, te regalan otro, así que llevas dos y pagas un multifocal. Hasta el 20 de diciembre en realidad. Y se inaugura en pocos días además la séptima sucursal en Punta Shopping en Punta del Este, así que la óptica Estela Hinchuk está de celebraciones. Pueden pasar en cualquiera de sus cinco locales en Montevideo o el que tiene abierto en Punta del Este todo el año, más próximamente el nuevo en Punta Shopping. Hay que aprovechar este mes del multifocal. Y ahora le damos la bienvenida a quienes nos acompañan para el debate central de hoy, que tiene que ver con la basura montevidiana. Está con nosotros Luis Almeida, vicepresidente de ADEOM, Facundo Cladera, secretario general de ADEOM. Muchísimas gracias a los dos. Vienen en realidad de la tripartita que continúa... ¿Mañana? Mañana a las dos. Hoy se presentaron todos. Sí. ¿Representantes? La Intendencia, el Ministerio y ADEOM. Perfecto. Convengamos que en un encuentro tripartito, quien lleva adelante la negociación es el Ministerio y tanto la Intendencia como el sindicato vamos como partes. Exacto. Bien. ¿Qué continúa mañana? ¿Qué significa? ¿Que no se llegó a ningún acuerdo? ¿Cómo terminó hoy? En realidad el día de mañana iba a ser el crucial, fue marcado así. Nosotros habíamos pedido que se adelantara el día martes, luego de la asamblea. Fue que se definió el solicitar una entrevista al Ministerio de Trabajo, se mandó la solicitud de entrevista, el Ministerio la fijó para el martes. Después, entre el miércoles y el jueves, se dieron algunos hechos que nos obligaron a pedir el adelanto de esa reunión, que se dio para el día viernes. Pero ahí no fue la Intendencia. A las tres de la tarde y a las dos y media nos llamó la abogada del Ministerio a decir que por solicitud de la Intendencia se suspendía la reunión manteniendo la del día martes. Fuimos el viernes al Ministerio a plantear nuestro desatino con respecto a esa decisión, porque en realidad, visto el apuro que tiene toda esta situación y lo que es de público conocimiento, entendíamos que rellevar esto recién para el martes, además con el tema de que se le cambiaron los mapas horarios a los compañeros y el Intendente plantea que esta hora es de que está la esencialidad, entendíamos que era sumamente importante tener la reunión en el Ministerio. A raíz de eso, el viernes a última hora nos avisan de la reunión de hoy a las 12, manteniendo la de mañana, perdón, hoy a las 10, manteniendo la de mañana a las 12. Bien, perfecto. A ver, siempre suele ocurrir en estos temas cuando termina la puja muy tensa entre autoridades y sindicatos en el tema que sea, a veces la población queda un poco perdida afuera porque no termina de entender cómo es el conflicto, dónde radican sus principales puntos de polémica, escuchamos una versión, escuchamos otra, y en definitiva, como nos sobrepasa el tema, terminamos a veces enojados porque los servicios no se cumplen, y nos perdemos parte justamente del conflicto que de alguna manera también nos interpela. Entonces, bueno, a ver, hoy uno escucha la intendencia a decir que el problema de los 5.000 atrasos de los contenedores, 4.000 hoy, es culpa del paro del martes. Paro que en realidad no fue paro, fue una asamblea, pero que para que puedan convocarse a la asamblea no trabaja, no se trabaja, es paro, ¿no? ¿Qué responden a eso? El atraso ya venía dado desde el mes pasado, y no me acuerdo si la semana pasada lo hablábamos al aire, acá cuando nos invitaron, que ya se venía dando desde el mes pasado la problemática, mismo en el mes de mayo hubo una jornada especial de levante de basura, en la que participaron un montón de compañeros, y se puso a disposición, se consiguieron camiones de todo tipo, no solo de la intendencia, sino de los municipios, para poder realizar levante, que era atraso también de basura. O sea, la situación está permanente, el tema es la falta de vehículos para realizar la tarea. Y se ha dado poco a poco ingreso de compañeros también para sustituir los que se han ido jubilando, y para cubrir las vacantes por los cargos de ascenso, pero también están faltando compañeros para poder realizar la tarea. Por eso, antes de poder decir que la medida de asamblea en la cual se realizó con paro, ya generó el atraso en el levante de la basura, previamente ya existía un atraso en el levante de la basura. Y el año pasado que lo hablábamos, también que habían 24 camiones levanta contenedores, que lo decíamos la semana pasada, que en este momento habían 18, con 5 camiones nuevos, de los cuales hay 2 que recalientan, tienen una falla técnica que no le han podido dar a la tecla, había 18 trabajando, y de esos 18 trabajando, con la modificación del mapa horario este fin de semana, en la cual le cambiaron los días de descanso a los compañeros, el sábado de tarde los compañeros nos avisan que hay 12 trabajando. O sea que lo justo sería decir que el problema de la basura está en problemas de recursos técnicos, de herramientas técnicas, y tal vez, porque vamos a tratar de entender todos los puntos de vista, ¿no? y de algunas medidas sindicales que pueden haber también entorpecido el funcionamiento normal. Lo justo sería pensar en que los residuos se generan y se levantan en forma permanente. Hay tiempos, hay meses, los que hay mayor concentración. Se sabe que diciembre es un mes crítico. Diciembre es un mes complicado. Se sabe, sí. Pero la gestión no debería de parar nunca, y la previsión tampoco. El año pasado nosotros denunciábamos en mayo que teníamos una flota mermada, bastante mermada, estaban saliendo justo los camiones que se precisaban, pero ¿qué pasa? También son camiones que tienen un desgaste muy grande y a veces pasa que en la mitad del recorrido se rompen, o se rompe el brazo que levanta el contenedor, o recalienta, o hay toda una serie de fallas que tiene tanto el camión como la máquina. En ese marco, en abril, mayo del año pasado, se compran 3.000 contenedores que eran para cambiar los contenedores que estaban destruidos. Y en vez de modificar esos contenedores, en vez de cambiarlos, se amplió la red de contenedores en 3.000 contenedores más. Teníamos 9.000, más o menos 8.000 y pico, pasaron a ser 11.000. O sea, estamos hablando de un aumento del 30%. No estamos hablando de un aumento pequeño. Con la misma flota que ya venía desgastada, sin la previsión de comprar camiones. Porque, de hecho, esto fue de la administración anterior. Cuando amplía la red de contenedores, no saca una compra para camiones. Llega Daniel Martínez en julio, plantea que hasta diciembre, hasta enero del 2016, no puede realizar compras, y la compra, en realidad, se inicia en el 2016, pero, bueno, estamos a fin de año, y aún no ha llegado un solo camión de la licitación. Y los que han sido de compra directa han llegado hace dos o tres meses. Y están trabajando en forma permanente. Entonces, obviamente que ese es el mayor problema, el mayor inconveniente. Independientemente de que los trabajadores de limpieza son tan trabajadores como cualquiera de nosotros, y cualquier trabajador de este país, y tienen derecho a pelear por sus reivindicaciones. Dentro del marco de la ley de negociación colectiva, en el marco de los derechos que todos tenemos como trabajadores. Ese derecho se ha visto mermado porque por la vía de los hechos, ante cualquier paralización que realiza limpieza, por cualquier tema que tiene que ver con la plataforma o no, porque a veces se generan conflictos por diferentes temas, uno de los conflictos que se armaron fueron por los cambios de los mapas horarios, cualquier medida de paralización que tome limpieza, la responsabilidad pasa a ser de sindicato. El año pasado yo vine a este programa, que me acuerdo que se planteó el hecho de que se debía decretar la esencialidad para limpieza y nosotros planteamos que no se estaban tomando medidas en limpieza. Aún así, se llamó a los militares, aún así, hay un montón de empresas y ONG trabajando en el circuito de la basura y bueno, y hoy volvemos a la misma situación, nos encontramos en un escenario peor, pero en realidad lo que nosotros nos queremos abocar a discutir, que es algo que se viene postergando desde hace varios años, son los temas medulares de limpieza que no se resuelven. Bien, ahora, hay algo en lo que van a estar, digamos, caminando juntos, sindicato y autoridad y si es, bueno, se implementó, empezó el camino de la compra de camiones, se está esperando que lleguen más, o sea, ahí no pueden enfrentarse, es entendimiento puro, hay que para que lleguen, está. Entonces, hoy, ¿qué es lo que los enfrenta? ¿El mapa horario? Hoy lo que nos enfrenta es, hay, la plataforma de limpieza tiene varios puntos, algunos son de largo plazo y otros son más a corto plazo, algunos tienen que ver con el plan de limpieza, que es lo que todavía no conocemos, hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer, este, se plantean un montón de alternativas, pero hasta ahora no hubo ninguna autoridad que se sentó a decir, bueno, vamos a discutir limpieza, esto va a funcionar de esta manera. Después hay algunos temas reivindicativos que se vienen arrastrando desde hace años, como por ejemplo, el tema de la jornada de ocho horas, hay compañeros que hace 13 años que trabajan ocho horas y en realidad se les paga como una extensión horaria, como si fueran las extras, y no se considera ninguno de los ítems que tienen como ocho horas, o sea, solamente se cobra un 33% por trabajar dos horas más todos los días, pero en realidad es un régimen de trabajo, entonces queremos discutir cómo se integrarían esas ocho horas al sueldo. También se visualicen en Aguinaldo, en salario vacacional. Solo en Aguinaldo porque es lo sujeto a Montepillo, en salario vacacional no se visualiza, no se visualiza en el 30% de la compensación unificada que es la partida que cobran todos los municipales, que se cobra por seis horas, y en ninguno de los porcentajes la nocturnidad se paga por seis horas, o sea, hay una serie de partidas que se cobran que son por ley, que en realidad se cobran sobre la base de seis horas. Los compañeros de 13 años trabajan ocho horas y no es un régimen, es un régimen optativo del ingreso o no, pero yo no puedo elegir mañana trabajar seis horas, el jueves trabajar ocho y el viernes trabajar seis horas. Tengo que trabajar ocho horas todos los días. Ese es uno de los puntos. El segundo punto tiene que ver con la recategorización de los choferes de contenedores y de los peones. Un chofer de levanta contenedor, de mi camión de levanta contenedor cobra lo mismo que un chofer de auto. No se considera ni el manejo de la máquina ni el manejo de todo lo que tiene que ver con la herramienta de levanta contenedor. Son temas, después, bueno, hay un tema de reglamentación única del 6 más 2 que eso todavía lo seguimos discutiendo desde el principio de año que no se ha llegado a acuerdo aún. Son temas reivindicativos puntuales, sectoriales, pero en realidad son temas que se vienen discutiendo desde hace mucho tiempo y nunca hay posibilidades de discutirlo porque en definitiva siempre estamos abocados al tema de que la limpieza pende de un hilo. Bien, ¿me permite una vuelta de panel después de haberlos escuchado? Yo creo que el punto central me parece que lo estamos rodeando pero no focalizando. O sea, todas las reivindicaciones como la de cualquier gremio son legítimas. Ahora, cuando afecta exactamente y puntualmente la gestión y cuando la gestión de alguna manera tiene como conducción a una autoridad, en este caso una autoridad democrática electa por el pueblo, pero que está dentro del marco de la norma que es la que tiene que llevar adelante la gestión. No hay un avance que no debería ser por lo menos desde mi punto de vista tolerado en cuanto a que quien tiene que cumplir la función aspira a participar de una gestión para la cual no está digamos legitimado porque en definitiva es un funcionario sometido a jerarquía que debe cumplir las directivas que recibe. O sea, si empieza a participar de la gestión y de las directivas se desnaturaliza el servicio. Ese es mi punto de vista me gustaría escuchar su opinión. El planteo nunca fue un co-gobierno. Pero se parece bastante. Bueno, hacia afuera se parece bastante pero hacia lo que es el manejo general no es un co-gobierno. De hecho, nosotros no hemos tenido incidencia en discusiones medulares. nosotros discutimos el tema de los contenedores en el año 2003 advertimos que como se estaba disponiendo el tema de contenedores iba a ser una usina de reciclaje en cada esquina por la situación que estaba viviendo el país. Planteamos también que iba a haber un problema porque nadie quería un contenedor en la puerta de su casa. O sea, planteamos toda una serie de situaciones que se iban a dar y nunca no dejaron de hacer denuncias. Lo de los 3.000 contenedores en el mes de abril nosotros dijimos no pongan más contenedores porque no vamos a dar abasto y se pusieron igual. O sea, no es una co-gestión. El sindicato tiene derecho porque el marco de ley se lo permite y además siempre vamos a estar como sindicato planteando no solamente reivindicaciones sino la defensa de nuestra fuente de trabajo y es que cuando hay decisiones que van a afectar los servicios nosotros hacemos todo lo posible por contrarrestar esas decisiones. inclusive nosotros hicimos un paro porque se estaba cayendo la flota hace como tres años una cosa así y se nos planteó que nosotros lo que queríamos era que el Frente Amplio perdiera las elecciones y lo plantearon lo planteó Lucía Topolansky lo dijo claramente en la prensa le están haciendo el juego a la derecha están en contra del Frente Amplio no quieren que y en realidad nosotros somos un sindicato no fueron muy exitosos bueno pero es que justamente no es o sea nosotros somos un sindicato que hasta ahora se ha mantenido independiente hasta ahora y pensamos hacerlo hacia adelante y nos hemos enfrentado a los independientes de quién perdón independientes de las fuerzas políticas que están en el gobierno o que no están nosotros tenemos reivindicaciones que están claras discutimos sobre la base de discusiones sindicales y bueno después cada uno podrá hacer sus conjeturas pero en realidad objetivamente nosotros siempre nos opusimos a lo que nosotros consideramos que es malo para el servicio y obviamente para los intereses de los trabajadores para redondear un poquito la pregunta no tenemos cogestión ni queremos cogestión pero permanentemente ante una situación problemática que se da periódicamente y en forma reiterativa en la limpieza de Montevideo al que se lo culpabiliza es al trabajador y al que se lo culpabiliza es al sindicato porque los titulares son siempre adeón entonces nosotros lo que siempre tratamos de volcar es cuál es nuestra visión de por qué funciona mal y cómo podría llegar a funcionar pero no queremos cogestionar nosotros no anticipamos muchas ocasiones como lo dijo Facundo incluso quien está hablando ahora cuando no estaba en el sindicato ya lo veía venir el tema de lo que se daba con la situación de los contenedores que fue en una situación crítica que ya se veía la basura desperdiada por todos lados se colocaron los contenedores igual la situación se dio y con el avance de los contenedores como se dio hace un año y poco con la anterior intendenta ya se veía venir que iba a pasar esto y ahora en ese contexto Facundo Luis ustedes fueron meridianamente claros dijimos este es un problema si traemos más contenedores porque la flota está vieja venimos en picada y todavía me das más contenedores finalmente la profecía se cumplió ¿no es cierto? en base a hechos porque ustedes conocen la calle como nadie la nueva administración ponele dice ¿saben qué? tenían razón es más compramos nuevos camiones viene la licitación ponele el estado es lento fueron poco eficientes pero hay todo lo indica así datos según han dicho los gobernantes que en el primer tramo del año que viene vienen los camiones ¿no es cierto? o sea coincide con el planteo de ustedes hermano para estas reivindicaciones que ustedes están proponiendo que son justas que son de recibo y que forman parte de la tarea del sindicato ¿por qué no esperás a que vengan los camiones para reclamar el trabajo del que conduce el camión que cobra igual que el que porque si no parece ¿sabes qué? que como aprovechás ahora que hay mucha basura se la querés complicar a la administración y a lo mejor tenés derecho en eso pero mientras tanto le complicás a la vida a los pobladores de la ciudad bueno a ver señores esto merece una respuesta obviamente si me permiten la podemos dejar para el próximo bloque la pregunta quedó muy clara y muy contundente la respuesta después de la pausa y nos vamos a la pausa recordándoles o recomendándoles un lugar para comprar los regalos para estas fiestas donde envía confort porque tenés el 25% de descuento en todo y 12 cuotas sin recargo con tarjetas del Banco República llegaron las fiestas así que pone música de disfrutar con este mini componente Panasonic un diseño divino y un sonido espectacular por solo 189 dólares o llévatelo en 12 cuotas disfrutad de las fiestas con todo vengan a vía confort 2507-3883 pausa y ya venimos con la respuesta a los sindicatos y ya venimos a los sindicatos y ya venimos y los ladridos de los perros ni la quinta 10 hurtos así que 502 dólares